¿Cómo estuvieron estos días con esos comentarios en las redes? ¿Qué es algo que le podamos decir a la gente que la gente no sepa por solo verlo por internet y no haber estado ahí? Acá MDA ya puso a play, MDA Noticias, está grabando en este cuento. No, porque digo, no es lo mismo verla de la tele que verla en la cancha, obvio. No, no, creo que el calor, o sea, a mí me hicieron mierda, uno. Bueno, ¿cómo lo manejaste? Porque la posta que estuvo heavy y todos los que somos allegados, tenemos aprecio y demás, creo como que estamos, al menos yo estaba como un poco preocupado por la situación porque... Tatu, nunca en su vida me habló todos los días para preguntar cómo estaba. No, realmente el primer día yo me bajé bastante contenta porque coincidimos con mi equipo de laburo de que hice lo mejor posible en una situación bastante difícil. Hablo de gran paréntesis que a todo el mundo le he hecho por un huevo, soy mujer y me vino el Día de la Nacional, entonces eso también predispone a que mi presión ya esté más baja de lo normal y que yo no esté en mi frame de energía, pero... Dijiste en una parte como estabas hormonal o algo así, creo. Sí, es que estaba muy hormonal. Haciendo referencia a esto, o sea, ya ustedes entraron con nosotros a la prueba de sonido, en la prueba de sonido yo, tipo, ya empecé saltando, tipo, como recontra predispuesta a hacer mi laburo, a romperla. Con Sony teníamos muchos chistes armados y cositas, ¿viste? Como para sorprender y en un momento era como... En el ensayo se hizo largo, empezamos a tener cada vez más calor y en un momento bajamos los dos al camarín y era como que démonos acá hasta que realmente nos necesiten. O sea, escondámonos de la producción porque teníamos calor. Se da el evento con cosas más, cosas menos, se corren el ensayo, bla, 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 y entramos en plan rompemos todo con Sony cuchillo en boca y realmente hubo un momento que dije... Va a estar difícil. Va a estar difícil. En el momento que no salivaba, o sea, ¿viste cuando tenés la papa en la boca que no salivás? Y es tipo... Ahora estoy salivando y hace ruido, chicos, pero en la nacional no pasaba. Sí, mucho calor. Fue mucho calor. En un momento dije, entré a boxes, hacíamos el chiste, me sentí Verstappen porque agarré a Jojo y a Alexis, tipo, mi mujer a mí, mi preparador físico, y les dije, me estoy muriendo, sáquenme todo. Yo estaba festejando a Cotes, así tal cual, como ¡dale, dale! Mientras dos personas me sacaban el diner, me sacaban el corset, me abrían el pantalón, zapatillas, esto, lo otro, en dos segundos estaba impecable para subirme al escenario. Pero realmente fue muy jodido afrontar las altas temperaturas que hacían, tanto Sony como yo lo vivimos desde un lugar de... Desde el principio, creo que si lo pueden ver al Barba en la previa. Ah, sí, está chivando con toda. Estaba chivando y me dice, es muy difícil. Es muy difícil. Hablar enfrente de un micrófono, mantener la energía, la compostura, mantener contentos a las personas que tenés al lado con tus preguntas y todo, cuando el calor te lo hace re complicado. Hoy mi terapeuta me dijo, tipo, que le pasó lo mismo en una charla, que el término es, se te achicharra el cerebro. Y literal. Sí, te aletargás. O sea, no te sirve la cabeza para prestar atención a dos cosas a la vez. Y piensen que, más allá de todo, el calor no solamente lo sentí yo, lo sintieron los freestylers, lo sintió Sony, los jurados, todas las personas. Uno de los comentarios muy recurrentes que había en las redes que estaba viendo era, no, pero no agita al público. Hermano, si Tati agitaba al público, empezaban a salir desmayados. Yo en un momento lo dije. Y no es lo más seguro del mundo. Y Córdoba se repredispuso, el público estaba tratando ahí, saltando, pero si ella realmente enciende y le dice, che, salten, 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 empiezan a salir desmayados por todos lados. Es que también como mesurar esas cosas y tenerlas en cuenta, me parece también muy profesional de parte de ella de tener en cuenta eso, ¿no? Entre todas las cosas que te tenés que fijar, estar fijándote en la seguridad de la gente del lugar. Me parece súper importante también. En un momento era tipo full, tirar aguas. O sea, cuando íbamos a Caster's era como más mi momento de charla y tal, antes de darle el paso a Julio. Y era como, che, ¿qué necesitan? Aguas, aguas, por favor, producción. Había un nene en primera fila, nene tipo ocho años, sentado en la valla, así mirándome. Estaba desmayado ese nene. Era como, por favor, acerquen el agua a este niño. Y fue en un momento que digo, chicos, si yo salto, me baja la presión. Es más, en la final, creo que te agarré a vos, no sé a qué competidor agarré. En la final yo me puse a saltar, dije, dale, ya está, si me desmayo ahora, me desmayo. Ya fue. Y dejo de saltar y me voy para atrás y agarro a un competidor. Creo que fuiste vos. Puede ser. Y me miran. No se acordaba de nada. Me miran con pánico. ¿Quién era el que estaba ahí arriba? Alguien que estaba al lado de Damián, ¿viste? Yo fui a buscar a Walt porque Walt fue el que me agarra. Me dice, bueno, listo, está. Sigamos, respirá. Y ahora damos. Me agarra alguien más, me mira y me dice, ¿estás bien? No, le doy. Y me mirá. Listo, ya está, ya volví. O sea, como ese fue mi timing todo el evento. Y además, sepan, o sea, como también entiendan que uno se te achicharra el cerebro. Dos, evidentemente el calor perjudica a los freestylers, como lo perjudicó el Sony, como lo perjudicó seguramente a los jurados que tenían dos remeras y campera, chicos. O sea, innecesario. Estaban divinos. Dani, Deto y Stuart. Pero innecesario, tanta pincha. Y remar un evento así sin poder usar todos tus recursos porque me pongo en riesgo a mí, pongo en riesgo a los freestyles, pongo en riesgo al público, que es esto que vos decías, Tatu, es un montón. O sea, te tenés que regular y a la vez tenés personas hablando de Nelly Nier. Tati, ¿te puedo hacer una pregunta antes que sigas con toda esta? Yo te banco y te quiero y te agradezco que hagas todo este nivel de crítica. No, es que yo sé que no estuve al 100, amigo. Bueno, yo te entiendo, pero a la vez, perdón, tampoco me quiero poner en aliadín porque no soy esa persona, pero yo nunca escuché a Ale, ni a MKS, ni a Julio, ni a Almicio, no escuché a nadie, ni a Queen Mary diciendo, o a Embaca diciendo, che, en esta nacional me equivoqué en esto, 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 no sé. Yo la vi en mi casa, yo la vi después de que, yo soy completamente, yo la vi en mi casa después sin saber lo que te había pasado, no estaba, no sabía que te había bajado la presión y no me di cuenta de nada y soy, digo, no es que soy, no soy Ale Plus, pero digo, pero digo, le presté atención al evento, me interesa, yo todo el tiempo escuché a una persona que estaba conectada, digo, después puede haber gustos, esto me gusta más, me gusta menos, pero me parece que igual, lo que sí me parece interesante que, en todo caso, yo, lo que quiero saber es cómo te sentiste vos de que yo, al menos, lo que yo sentí que había gente direccionando personas para que tiraran hate, para que te tiraran hate y eso me parece más una mierda que estás teniendo que vivir y quiero saber qué pensás en, en vez de escucharte hacer una autocrítica sobre todas las cosas que podrías haber hecho mejor en el evento, que sí, si querés, yo me pongo a decir todas las cosas que podría haber hecho mejor desde que Ale me convocó a representar, son un millón, ahora nadie me lo pide, nunca, jamás, insisto, no es que me quiero poner acá en el, pero me parece que no, no, no corresponde, la rompiste, hiciste algo, a vos no te pareció genial, a otras personas no le pareció que estuvo al 100, fenómeno, pero si hay otra cosa que va más allá de si le hiciste bien o lo hiciste mal, que ahora hay como, hubo mucha gente tirando o direccionando personas para que te tiren mierda, no sé, eso como lo estás viviendo en estos días. A ver, en principio, o sea, como yo me bajo del escenario y hago el posteo protocolar que tenemos con mi equipo de contenidos, que es foto con el campeón, también para eso llevo un fotógrafo y de la nada era, como todos los comentarios, es como no tenés autocrítica y lamentablemente yo bajé del escenario y hablé con Sonny y le dije, perdón amigo, te fallé, o sea, a nivel coqueada, que esto también hagamos un paréntesis de es la crianza 100% de las mujeres, de que cuando no, sentimos que no estamos a la altura o que pasan un montón de cosas que nos exceden totalmente, la culpa siempre es nuestra y Sonny me dijo, amiga, la rompiste, llevaste el evento con los dos al borde del desmayo, ya está, o sea, fin. Es algo que yo descubrí en las redes, digo, ahí estando en el evento, no hubo ninguna charla ni nada de, che, no estuvo prendido, estuvo menos prendido, pero bueno, después cuando veías las redes estaban todos incendiados. Es que yo entiendo también, o sea, entiendo uno que la gente, y sigo justificando, mirá cómo soy, mirá cómo nos han criado. Exacto, Tati. Pero uno, entiendo que la gente fue a buscar una nacional como la del año pasado, que la del año pasado esté en el top 1 o esté en el top 3, sigue estando en el top 5 de todo el mundo. O sea, sin duda alguna fue la vuelta al público, esto, lo otro. Y no iba a ser así bajo ningún concepto. O sea, iba a ser histórica porque todas las nacionales son históricas y porque lo que pasó en Córdoba fue histórico, sí, pero no iba a ser lo mismo. Buena lectura. No iba a ser igual. Y también la gente, y luego, tipo, justificando a mis haters, cosa rarísima, es un juego, chicos. Estamos en elecciones con una persona, o sea, con dos personas que están manejando un nivel de violencia, que se traslada a las calles, que se traslada a lo que nos pasa a nosotros como ciudadanos de un país que está viviendo unas elecciones con una ultraderecha violenta, avanzando y arrasando con discursos machistas, misóginos, venta de órganos, armas. Y la gente está enojada, está... Sí, de repente se habilita el odio sin filtro, se habilitan discursos que antes quizás estaban un poco más apaciguados. Quiero sumar un detalle igual con la gente, que me parece que son como... A ver, tienen poca, no sé si con descendencia, pero como que le dan poca margen a los hosts si te equivocás en un patrón, en una entrada o en una situación así. Y pasó toda la vida eso. Siempre, pero a ver, digo, me ha pasado a mí, le ha pasado a Marcos, lo ves a Misio en las finales, y no significa que te haga ni mejor ni peor. Es como cuando hay un freestyler y se trabó en una palabra que le pasó a todos los más increíbles o que tienen un latiguillo recurrente. Cuando vos estás hosteando tenés acá un auricular, la producción que te está hablando y además de tener que estar chequeando las cámaras porque estás en vivo y tenés que tener al público contento y que los MCs no se maten y que también estén bien y estar conectado con el DJ y asegurarte que esté todo bien con los jurados. Y a la vez sentirte bien. Y a la vez sentirte bien que no pasó. ¡Feliz! ¡Feliz! O sea, porque no te podés mostrar un poco con energía baja. Yo me planteo mucho cuando termino de hostear si yo la pasé bien. Y cuando la paso bien me pongo muy feliz. Siempre, o sea, estoy contento y demás, pero hay veces que la pasás mejor que otras veces porque también hay cuestiones de que quizás no anda una pantalla, no se escucha bien un in-ear. La primera vez que me tocó hostear FMS, salgo, entro corriendo al escenario y se me rompe el in-ear. O sea, la primera vez. Después otra vez también me pasó. O sea, estaba descompuesto. No daba más. Ya, en 10 salimos. Voy corriendo, llego y yo estaba en un momento en el que digo, espero no cagarme arriba del escenario. Pero porque vos sos un ser humano y te pasan muchas cosas y estás resolviendo muchas cosas. Gracias a Dios no pasó. O lo que te pasaba con la voz y que vos empezaste a hacer clases para poder cuidar tu garganta. Pero ponele, eso es algo de ser profesional y que me gusta hacerlo. Pero también es algo de haberte dado cuenta que podías darle más educación a esa parte de tu cuerpo. Obvio, en la final de FMS, por ejemplo, a mí me estaba bajando la presión y estaba por desmayarme. Pero bueno, yo ahí también, o sea, agradecí de que esté MKS y que puede suceder. Como nosotros a veces, che, no sé, me estoy remeando. Bueno, dale, voy al baño, te cubro. Bueno, entra vos, descansá, todo tú, tú, esto. En eventos que son muy extensos. Entonces digo, la gente con los hosts tiene que entender, es lo mismo que con los MCs. Creo que nadie mata a un MC por, che, uh, se trabó acá. Sí, te puedes grabar. Sí, la clavada de tiempo. Sí, pero digo, no es tan terrible. Y también lo mismo que hablamos de disfrutar del momento. O sea, tenemos una historia de hosts muy zarpados en Argentina. Tenemos Salmicio, hay muchos también internacionales zarpados como en Vaca. A mí particularmente uno de mis favoritos es Cerco también. Y hay que entender que cuanto más variedad haya de hosts, mejor. Quizás ahí también pueden entrar las organizaciones. Imagínate que los hosts sean rotativos en las ligas, que sean rotativos en el evento y que vayan pasando muchos hosts, como a veces pasan muchos DJs. Hay muchas posibilidades. Pero digo, la gente con los hosts a veces exige demasiado, y no quiero ser como zarpado. Pero más de uno que si estuviese en esa posición se caga encima. Se caga encima, boludo. No entiendes. No, yo creo que es casi imposible que dimensionen lo que vos estás haciendo. Nosotros también, Ale, a mí me costó mucho acostumbrarme de mi rol de caster a tener, hablar y cerrar una idea mientras te están hablando, que tener el corte. Vienen tres, dos, uno, dale, vamos al piso. La tabla, el comentario, esto, lo otro, correte más a la derecha, salís de cuadro. Imagínate estar con gente en el escenario que también inconscientemente estás cuidando, porque vos ves a un montón de gente y la estás cuidando y estás tratando de ver de que no se sarpen, o cosas que no pueden salir en streaming, o cosas que vos decís, bueno, este tiene que estar acá, este tiene que estar acá, el micrófono, que se escuche, que el jurado esté atento, que el jurado sepa cuál es la temática, que las pantallas se vean. Es una bocha, no lo llegan a dimensionar para mí, no hay chance de que lo dimensionen. Es una bocha, ¿y qué soluciones se le podrían dar? Vos, por ejemplo, de cara a la próxima nacional, esto, como digo, deja alguna lección, manejo algo de otra manera, no le doy bola a las redes. A mí me deja un montón, o sea, a mí me deja que dentro de mi neceser, de cosas que subo al escenario, van a estar los, no sé cómo se llaman realmente. No, el ventilador me lo pusieron antes de que termine octavos, porque en un momento me dio vuelta y dije, chicos, acá, hice este gesto, me muero. O sea, con una cara blanca, con un papel, dije, me muero. Y de la nada fue como toallas con hielo, como apareció a disposición, pero tenías que esperar hasta el intervalo de octavos. Más allá de eso, existen como unos sachets de un líquido que es alto en proteínas, vitaminas, tal, que detuve la presión. Y, claro, es una falopita para deportistas. ¡Oh, shit! ¡Go, pin! Claro, es lo que consumen los runnings o deportistas, así que no pueden frenar y necesitan subir la presión. Es como un agua. Eso de base, lo venden en las cadenas de farmacia, o sea, existe. Es la que le da Michael Jordan a sus compañeros en Space Jam, chicos. Exacto. Y tema de las redes, yo hace poco lo hablé con, no recuerdo ahora con quién, pero en esta semana de hablar con gente, mucha gente me dijo, eso es lo difícil de elegir un host también, ¿no? Porque podemos decir que un montón de hosts están preparados para estar en un evento nacional así, pero bancarte un evento nacional que tiene fallas, vos sos la cara, vos te van a matar. O sea, si el contador, a mí, no sabés la cantidad, con la cantidad de personas que he discutido estos días que me decían, ¿le diste tres entradas de más en la mitad de octavos? No, idiota, andaba mal el contador, capo. En la de Barto y Jessy. Las entradas estaban bien. Las entradas estaban bien, no, no, en octavos, que era de un minuto. El contador iba tipo, 60, 32. ¿Qué? Claro, entonces eran dos compases, había pasado en el contador un minuto. Y la gente era como, no, le diste entradas de más, le diste, no, no pasó. Pero digo, eso es responsabilidad, digo, a ver, de la producción. Falla la producción y nos pasa la responsabilidad a los hosts. Exactamente. O sea, eso era lo que hablaba. ¿Y cómo lo solucionás? Es difícil, no, no lo solucionás. Es difícil de contratar un host y de tener, o sea, como, me aseguro, estoy 100% segura que vos, MKS, yo, probablemente Elmicio, probablemente Mary, o sea, Mary estoy segura, pero digo, todos los hosts que hemos tenido un nivel de exposición y que nos enfrentamos a eventos que tienen problemas técnicos porque pasan, o sea, y porque está todo bien y van a seguir pasando, tenemos una fuerza mental mucho más grande que otro montón de personas porque somos las personas que damos la cara por esa organización. Y porque sabemos que yo no me voy a enojar con Red Bull porque hizo 42 grados en un tinglado y que no dio, o sea, porque no... No, pero también no me puedo enojar con vos porque haya hecho 42 grados. Bueno, el tema es que el público lo va a capitalizar contra mí porque soy, uno, la persona que tienen de frente y, dos, tengo un doble hate porque soy mujer. Y ya está, ¿y por qué hace falta testosterona arriba del escenario? Iván Brites, te quiero mandar un saludo acá. Amigo, tenés que ir a tomar la leche antes de decir lo que estás diciendo, hermano. No, 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 solo te voy a decir eso. A ver, ayer se armó otra cosa, voy a sumar. Elmicio seguramente en algún momento lo invite y también, digo, Micio fuimos compañeros de crew en Dog Life cuando éramos jóvenes y no quita de que para mí es uno de los mejores y que hizo escuela en esto del hosteo. Sin duda. Y a ver, entiendo que se expresó mal. Obvio, no voy a bancar esos dichos bajo ningún punto de vista. Pero muchos empiezan con, bueno, corramos de que se expresó mal con lo de la testosterona. Que atrasa, que es un montón hoy en día. Y siempre esto me gusta hablarlo con Tatu porque Tatu tiene una data muy fina y lo entiende. Ponele que lo, saquémoslo de la testosterona que incluso igual indirectamente sigue conectado que tiene que ver con esto de los honga-hunga, de los primitivos, de los monos y todo eso. O sea, su logo justamente es como un simio. ¿Qué quilombo que hizo Elmicio? A mí, ya. ¿Qué timing? Fuera de tiempo, Micio. No, es que para mí es ese problema, no es fuera de tiempo. Está hecho con, hay una intencionalidad. Otra cosa, Elmicio también, como digo, tenemos muchos recuerdos, muchas cosas vividas. Para mí es un exponente en el hosteo. Es indiscutible, no estamos hablando de eso. A mí Elmicio, por mucho de que yo, no sé, arrancaba en FMS y obvio, como todos extrañaban o esperaban a Elmicio, digo, Elmicio siempre a mí me dio el visto bueno, bancó y postuló que para host lo pongan a plusito. O sea, con Elmicio y esas cosas, no me olvido. Sé que ustedes dos quizás, una vuelta tuvimos una mesa en un programa con Elmicio y Tati. Fue tensa, fue tensa. Que no se pique acá. Pero bueno, digo, cada uno tiene su personalidad y no vamos a estar todos bien con todos. Yo te pienso en dos cosas. Una es algo de lo que dijo Tati con respecto a cómo va a ser el evento y dejar un poco atrás el pasado. Si queremos que Tati, te digo Tati por decir cualquiera, te lo meto a cerco, te lo meto en vaca. O sea, hosté como Elmicio, para eso lo llamamos Elmicio. Claro, es que para mí esa es la clave, no parecerse a Elmicio hosteando. No, ¿para qué lo voy a hacer parecerse a Elmicio? Porque Elmicio es el mejor Micio que tenemos. Exactamente, es decir, si queremos a alguien que prenda. Lo banco Elmicio es que hay muchos que le copian Elmicio. Durante tanto tiempo los hombres hemos hecho mal las cosas y vamos a dejarle la batuta un rato a las pibas que capaz llevan mejor el mundo. Nada, o sea, lo que hizo él está perfecto. Él se fue, no me interesa como la forma en que se va y todo, pero da lugar a una nueva etapa en Red Bull, que es la de Tati en el año 2020. Bueno, dejala que sea Tati, porque si vamos a imponerle que sea más masculina, sería la palabra que sea más masculina, la de la testosterona es una boludez. Pero si vamos a imponerle que sea más masculina o que sea más misio, me parece como que no tiene mucho sentido. Que es lo mismo que pedirle a las MCs, que un poco lo tocaron varias MCs, no quiero hablar por ellas ni meter nombres, pero decir, y si yo voy a rapear lo mismo que rapean los pibes, ¿qué sentido tiene? No, yo rapeo sobre lo que me representa a mí y actúo en el escenario en consecuencia de lo que me representa a mí. Una piba hablando así burdamente de sexo, como durante muchos años los pibes hablaron en el freestyle, ¿qué sentido tiene? No, yo te hablo de mis vivencias, mis experiencias y soy yo misma con mis problemáticas, que yo siempre digo lo mismo. A mí hay un montón de varones que me representan y, por ejemplo, Wolf, yo lo amo y me recontra-representa porque es muy yo, es muy de Racing, es Capricornio. Es muy de Racing, te amo, es muy de Racing. Y no representa, pero hay una dimensión... Y es muy de Capricornio, dos así tenemos, chicos. Es como casi mi gota de agua, pero hay una dimensión mía que nunca va a representar, que es la que representa a Vid. Y me parece que en ese sentido, como host, digo, como rol principal dentro de un escenario, lo mismo, vos buscás representar otras cosas y es totalmente válido. Como es totalmente válido que un en sí durante mucho tiempo haya sido de determinado estilo y te haya rapeado de determinado estilo y hoy diga, yo eso no lo quiero hacer más. Quiero ser una nueva versión de mí. Entonces, bueno, eso, digo, si queremos, bancamos la forma que hostea el misio, lo llamamos el misio y está todo bien y que Freestyle y Red Bull vuelva a hacer lo que era en la época del misio y son decisiones que no lo vamos a tomar ninguno de nosotros. Pero no le vamos a imponer a las pibas que sean algo que no van a hacer nunca ni que representen algo que no van a representar nunca. Y hay que cambiar y de vez en cuando, si vos hiciste determinadas cosas y terminaste como terminaste, bueno, dejá que la otra persona, si se tiene que ir, sea de la manera fiel a lo que es esa persona. Sí, total. Y me pasa un poco con el decir como, yo siento que realmente no se pudo haber agitado más el evento porque salían todos desmayados. O sea, fue apuntando a que me falta sangre. Y no me falta sangre, pa. O sea, me falta, capaz me falta tener pija y bueno, está bien. Inconciencia. Claro, me falta ser una irresponsable y pensar solamente en lo que se ve para las cámaras y no pensar en que hay por lo menos 3.000 personas, 4.000 personas que están en este lugar que también la tienen que pasar bien. Ya de las cámaras que se dan cargo, Tatu y Ale, a mí no me pasa por ahí. Entonces digo, bueno, sí, apuntaron un poco a bajarme. Yo sé que también, lo hemos hablado mucho acá con la compañera, desde el día que a mí me confirman de host en el 2020, Tatu me dijo algo que fue tipo, prepárate. Preparate para que siempre te hagan mierda. O sea, no te van a hacer mierda ahora, te van a hacer mierda siempre. Y a mí lo que me duele, más allá del hateo, porque evidentemente pago terapia para bancarme el hate, y es tristísimo lo que estoy diciendo, pero pago terapia para bancarme el hate del tanto que me hatean, es que nunca pidieron a otra persona que no sea al misio. ¿Entendés? Y es ahí donde decís, no me estás pidiendo que mejore. O sea, me estás diciendo, no tenés autocrítica, andate que vuelva al misio. Subí un posteo a las 24 horas diciendo, no me sentí suficiente. ¿Qué más autocrítica quieren que muestre? No, y que la autocrítica viene desde la primera, no viene de lo que pasó el sábado. En 2020 también te supiste hacer cargo, y supiste, y lo manejás, y en 2021. O sea, fuimos evolucionando, a lo largo de estos años yo fui evolucionando mucho como host. A vos te debe pasar lo mismo, lo vas viendo, a ustedes como casters, digamos. Uno va conociendo el formato, va conociendo el circuito, se va adaptando a lo que va pasando en cada evento. Realmente, en este evento, con todo lo que estaba pasando, porque obviamente hay un montón de cosas detrás de cámara que no se ven, y que es mi trabajo que no se vean. Evidentemente, o sea, si en un momento llega a pasar algo que trasciende de la producción al público, la falla está en el host, y eso yo no lo voy a permitir. Y el show tiene que continuar, y para eso me preparo todo el año, para todos los eventos, para que el show continúe de pe a pa, no salté lo que hubiera querido, no. Yo empecé el show saltando, y ahí dije, me muero. Tengo fotones saltando, y tengo fotones agarrándome de ZZ al borde del colapso. Sí, como también tengo errores, que me comían dragas, como también tengo errores de que me hablan antes de tiempo, y mi atención se pone por sobre un lugar y sobre el otro. No es fácil. La gente no lo va a entender. Yo me acuerdo que en el 2020 estábamos en llamada, nivel, estábamos hosteando un evento en Discord, y yo tenía un auricular, y estaba en un Meet, mientras me hablaban por Meet, yo hablaba en el evento para prepararme para poder disociar. Esta nacional me tuve que disociar mucho más porque mi energía tuvo que estar en no desmayarme. porque iba a ser un papelón, y hasta ayer dije, la puta madre, me hubiera desmayado. Sí, por lo menos tenía sentido que me haté, y digo, bueno, me desmayé en un momento viral. Yo creo que dale, ahí arriba también se iba a sentir mal. Julio se sentía re mal. Julio se bajó a octavos y dije, por favor, tipo, sacate el buzo, amigo. Se sentía, lo puede sentir ella, que no tiene testosterona, y lo puede sentir cualquiera que también tenga testosterona. De mi parte, a la gente que disfrute, que esté tranqui, y a ver, queda mal que lo diga yo, porque también hosteo, pero digo, no es de los trabajos más fáciles el de hostear. Ningún laburo es fácil, pero el de hoste tienes que coordinar demasiadas cosas. Entonces, disfruten, disfruten. Es así, a veces hay días mejores, otros días peores. Me pasa a mí también con la autocrítica. Hay días que salgo reservado y digo, uy, qué bien, hoy todos los patrones los conté perfectos. Y hay días que me están hablando acá y estás contando, no sé, va por el tercer patrón y, uy, che, ya estoy en el cuarto, estoy en el quinto, se va, esto, aquí, esto. Y también están los hostas los que le cuentan los patrones. Claro. Que a ver, para mí igual no está mal, porque creo que el objetivo es que sea el mejor espectáculo posible, ¿entendés? Entonces, sí, yo muchas veces pienso, digo, en FMS, ¿por qué no ponen un contador visual de patrones? Tanto para los competidores, como para los hostes, como para los DJs. Comparto, hermano, comparto. Porque la aposta, es que entre todos, muchas veces nos preguntamos los patrones. Es que sí. Hay gente que está muy avanzada, Stuart. No, y hay gente que está muy atenta. Es que Stuart tiene un nivel de controlar los patrones, que, o sea, él rapeando incluso se controla los patrones. Yo de las primeras veces que hosteaba, él me dijo, no, yo te aviso cualquier cosa de los patrones. Qué divino, espectacular. Dame un mejor competidor. Se lo agradecí y le dije, no, amigo, o sea, vos tenés que tener la mente en la batalla concentrado. Pero digo, para mí hay que solucionar las cosas. Digo, yo no me quiero volver loco, ni contando todos los patrones bien, ni sentirme mal si conté uno mal. Pero las producciones y organizaciones tienen que hacer que el público disfrute lo mejor. Sí, de hecho a Misio le pasaba en la FMS Argentina, que hicimos en estudio, que me tocó estar de jurada. Él se acercaba a ver la tablet de Juancin para ver en qué entrada estábamos. La tercera temporada que hosteaba. Exactamente. Por eso le digo a la gente, incluso el mejor host de la historia. Exacto. Es algo que pasa, es una cuestión de estar en vivo. Estás en un estudio solo, no tenés nada más que agitar a los pibes. Tenés que poner toda tu energía ahí porque tiene que salir un streaming de la puta madre. Y él estaba con todos sus actings que generan un ambiente para los host, para el DJ y para los competidores. Muy, muy heavy porque estás solo, no tenés más público que la gente de producción. Súper enfocado a eso. Y se le pasaban las entradas. Y sí, y sí. A todos y a todos, ¿sabes? Igual no pasa. Que yo pensé, digo, bueno, ¿quién? O sea, Mecha me ayudó en un par. Y después dije, bueno, Stuart está con la planilla. Me voy y me quedo. ¿Qué es el lado de Stuart? No, el entierador estaba al otro lado, amor. No voy a dejar este puesto. Bueno, se nos termina el tiempo. ¿Vas a rapear vos? ¿Vas a agregar algo a este debate increíble? Sí. Decí lo que quieras, mamá. Yo me quedé con una idea que no pude decir. A ver, decíla, decíla. Yo creo que las redes son un poco irreales. Sí. No, no. Son poco representativas. No es algo a lo que prestarle tanta atención. A veces le damos sobre atención a los que nos odian más que a los que nos dicen algo piola. Total. Al que le dice algo piola como, bueno, sí, sí. Y este que me dijo algo malo, vos te quedás centrado ahí, te quedás mirándolo. Bueno, a veces son más, es más relajarse y para mí yo lo viví así, al menos como que yo considero que fui uno de esos freestylers que ha tenido una ola de hate grande. Totalmente. Nunca me llegó a afectar porque yo siempre sentí que lo importante es mi núcleo cercano y la gente que realmente está. La gente de redes es irreal. No va a aparecer en tu día. Sí, total. Igual. Es un foco importante. Más para el próximo freestyler que le pase. Aplauso para ese mensaje. Es que sí. Pum, pum. El tema es entrar a los mensajes. O sea, a mí me pasó que no entro al posteo. Entro a los DMs. En los DMs están las personas que me quieren y que me bancan y que me mandan mensajes que son re lindos, la verdad. Y vos decís, chabón. No les des pistas que van a empezar en los DMs. Uy, es verdad. No caen en solicitud. En solicitud oculta. Solicitud oculta está lleno. No, pero en mi caso está lleno de amor, por suerte. Como de personas diciendo, che, la verdad es que se notaba que las cosas estaban raras, por lo menos. O sea, ahora con el tema del calor entendieron porque estaban raras para todos. Y que las encontrás, viste, como, ya está, loco. Y quieranse ustedes un poco más también. Porque la verdad es que a nosotros nos pagan por bancarnos el hate. O sea, estamos preparados para eso. Perdón, pero sé que nos tenemos que ir, pero Ale, quiero decir esto al menos de mi lugar porque no lo abordé antes en mis redes. Y siento que también ponernos a discutir quién es mejor, quién es peor, también es un poco entrar en un debate que yo no lo entiendo. Porque no es eso lo que se estaba poniendo en discusión. Con ese tuit que generó tanto descontento, o tanta gente se sintió interpelada, entre los que me considero. Siento que, sobre todo hablando ya, en este caso, Augusto, mando un shout-out, intentando romper un poco ese pacto entre varones, hablándonos entre nosotros. Siento que no podemos dejar de lado que ese tipo de discursos también nos afectan a nosotros. Al menos yo nunca me sentí una masculinidad con todo lo que significa ser masculino en este mundo. Y cada vez que me mostré cualquier tipo de característica por fuera de lo que se considera masculino, me vi completamente discriminado en cualquier área de mi vida, en cualquier momento de mi vida, incluso en la actualidad. Dentro del mundo del rap, dentro del mundo del rock, dentro del mundo de la gastronomía, de mi propia vida, de mi familia, saliendo a la calle, en cualquier contexto. Entonces, siento que fomentar estos discursos es una mierda, loco. Entonces, una cosa es estos discursos y otra cosa es decir, yo quiero hostear acá o yo le quiero mandar un audio a Tati y decirle, mira, Tati, la próxima que te toque hostear, hace esto. Para mí tenés que hacer esto. Entonces, a veces, como Micio es para mí uno de los mejores hosts que vi en mi vida, sin dudas, hoy FMS Caribe es increíble, es de mis competencias preferidas en la actualidad, al menos a nivel mainstream, pero no es eso lo que él dijo en ese tweet. Lo que hizo en ese tweet fue promover que un montón de gente se sienta avalada en un pensamiento que no solo es retrógrado, sino que es muy danino para un montón de personas, chicos, chicas, chiques, de cualquier color, de cualquier edad. Y si él realmente cree que los nenes van con los nenes y que las nenas van con las nenas, también está bueno que él se plantee, amigo de corazón, te lo digo, que te plantees si eso tiene sentido, si vos no podés disfrutar de una persona que es piba o que es trans o que se siente identificado con otro género y no podés disfrutar lo que hace. Y lo mismo al revés, ¿no? Me parece que focalizarlo en el tema del género fue más que un error o una expresión desafortunada fue eso, promover discursos de odio, promover discursos de mierda que nos hacen mal. Y orientados. Y orientados y apuntados. Yo lo hablé con el inicio ayer y fue como, amigo, yo te entiendo, te banco, te respeto, entiendo que sos un impulsivo y que decís las cosas como te salen, pero lo que hiciste fue que vengan un montón de niños, porque probablemente son niños los que vienen a bardearme, a decirme, te falta testosterona para hacer tu trabajo, retirate. Como, papu, levanto 65 kilos de despegue, ¿te pensás que me corta? Claro, que eso no significa, y lo digo con Tati al lado, que eso no significa que vos podés decir, yo quiero que la próxima nacional la vuelva a hostear el misio. Son cosas distintas. Claro, son cosas totalmente diferentes. No ese es el debate. Y a la vez hago este paréntesis, y es algo que nos hemos preguntado mucho acá con la compañera laburando en la Triple F, ¿por qué será que no hay disidencias en el mundo del freestyle? ¿Por qué será que si hay gays, lesbianas, trans, no lo dicen, no lo blanquean y no se sienten libres para formar parte de esta cultura? También es por estos mensajes. Y también es porque el séquito de niños y niñas que están viniendo a bardearme harían lo mismo con esa persona porque no son capaces de aceptar las diferencias. Y el freestyle, el hip hop, el rap, la cultura, el arte y la sociedad es para todas, todos y todes. Y censura sería que yo no vaya y no hable de todes, porque yo los veo, yo les veo. Eso fue polémico también con los jueces. Sí, ahí me disocié porque me estaba hablando de Jessy en el linear, porque se me atraviesa el señor en cámara. Pero ahí disocié y dije, los jueces, pero cada vez que me subo a un escenario digo, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nadie se va a sentir excluido en un evento en el que yo formé parte porque yo me sentí excluida en algún momento. Entonces, eso no es censura. Vamos a hacer un episodio al respecto, porque merece mucha charla. Por mi parte, bueno, también está el espacio abierto para cuando venga el misio y lo seguiremos charlando. Yo como reflexión coincido en muchas de las cosas que dicen. A veces mi filosofía es un poco más tranquilo de juzgar, por más que considere y vea que estén mal ejecutadas ciertas cosas, sino hacia mí, en la que las cosas terminan cayendo por su propio peso. Y es cuestión de tiempo. Y esto no es ni bueno ni malo para nadie. Cada, como dice, un dicho muy claro, o sea, el tiempo pone a todos en su lugar y las cosas caen por su propio peso. Bueno, esto fue un programón. ¿Va a haber una sesión de rap o no? Nyquist tiene unas ganas, estuvo acá.